Y de la información que yo he podido conocer, en estos momentos no se entiende por parte de la Administración que haya ningún tipo de cuestión de excepcionalidad ni de elemento anómalo en la contratación que se haya podido producir por parte de esas empresas. Tampoco tengo más información, la que he recabado va en esa dirección y, evidentemente, con mucho más profusión y con mucho más información, yo estoy seguro que a su medio le contestará el propio Servicio Andaluz de Salud y la oficina del portavoz del Gobierno. Bueno, yo creo que el consejero Ramírez de Arellano está dando información puntual a todas las cuestiones que han aparecido en estos días en los medios de comunicación y que se está dando esa información que contrasta con la que se ha publicado, por cierto. A partir de ahí, yo creo que esperar y estamos seguros que se va a esclarecer, aclarar absolutamente todo. Y nosotros, evidentemente, entendemos que ha habido un comportamiento por parte del señor Ramírez de Arellano en sus responsabilidades, acorde con la ley, informado en todo momento por los servicios jurídicos y por los órganos de la propia Universidad de Sevilla.